María miró lejos Afuera estaba hielito nomás A María Alicia le gustaba respirar hondo Y largar el aire para ver cómo se hacía un hito Que se va Las chivas no debían tener frío Porque seguían pastando nomás Era un piño chico Al otro, el más grande Se lo había tragado la nevazón De hacía dos años O un poco más Ella era chica entonces Y no le tocaba cuidarlo Podía ir y venir dentro y fuera de las casas Correteando la lanita Que se volaba mientras la madre Tejía en el telar O correr las chivas pequeñas Que dejaban abajo Mientras las grandes pastoreaban arriba Justo el año pasado Cuando cumplió nueve El padre la encargó del piño Era un pedido grande Ya no se podría jugar O mirar rato el cielo O inventar cosas con las nubes Ahora los ojos debían ser Como candado Para que ninguna chiva Se fuera demasiado lejos Una chiva menos Y menos plata para comprar Los vicios durante el año O para comprar zapatillas Para los cinco Y eran lindas las zapatillas Cuando estaban nuevas Tenían un olor tan rico Ahora esas eran sus chivas No necesitaba mucho para saber Si alguna se había alejado de más Si hacían eso Ella corría y les daba con la vara Para que escarmenten Tenía tamangos nuevos El papá se los había hecho Ella se miraba las puntas Y movió un pie Y el otro Como saludándose Mucha retorza Le había puesto la madre Cuando los tamangos Están nuevecitos Duelen un poco Pero era lindo Caminar y sentir las piedras Anunciándose en los pies Estaba en eso Cuando vio que le faltaban chivas Contó una, dos veces Sí Faltaban dos El corazón le estalló En un salto Si faltaba alguna chiva No podría entrar esa noche Esa era la ley Cuidar las chivas Toditas o dormir afuera Hasta que aparezca, eh Decía el padre Metió al resto del piño En el corral de Pirca Y salió Miró allá Más allá del cañadón Nada Caminó harto Caminó buscando Y buscando Ni señal de las chivas Se iba haciendo de noche Una trenza Se le había aflojado De pura tristeza Tendría que dormir afuera Y ni siquiera comer Un pedazo de pan Eso no le afligía tanto Lo que le dolía Era que ahora Menos se iba a animar A pedir permiso Para ir a la escuela El padre la necesitaba Para la tarea No para que leyera Le había dicho Pero era tan linda La escuela La amiga del pueblo Le sabía contar eso María miró lejos ¿Dónde se habrán metido? Corrió hacia el río Allí abajito Hacía frío y silencio Y ya la noche ganaba cielo Allí las vio Iba a darles duro con la vara Pero las vio tan entumidas de frío Tan dobladitas de vergüenza Que solo La fue llevando camino arriba ¿Por qué se ha tardado tanto Mija? Preguntó el papá Culpas de estas Que se habían ido a beber Sin mi permiso Dentro de una vez Que la sopa está servida Y ella Entró despacito Mirando los tamangos Y secándose de memoria Los pies lastimados Desde la ventana María miró lejos Más allá estaría la escuela Justo, justo Debajo de su estrella Más allá Más allá estaría el día Pregunté